javier bardem en el coche de un millón de dólares si quieren volver a verlo tendrán que pagar ese coche es un fraude creían tener el coche perfecto pero no sabían que ningún coche está completo sin la guía más completa guía camsa 2001 perfecto ahora tendrán que ponernos en donde con la guía de los mejores vinos de españa y un cd interactivo próximamente en todos es lo que quieres